Música Muy buenas noches, que tal a todos los televidentes Bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de La Sala Este programa que te muestra tus artistas besorninos, el lugar donde ensayan o ejecutan su arte y mucho más Hoy día estaremos con los integrantes de la banda Glaciar, una banda que lleva muchos años de rock y muchos años de historia Vamos a conocerlos en su sala de ensayo para compartir un poco más con ellos Esto es La Sala ¿Qué vamos? ¿Cómo está? Adelante producción por favor ¿Cómo está? Cristobal, muchísimo gusto chiquillos ¿Cómo estás? Hola amigo, ¿cómo estás? Bueno, para toda la gente que está viendo este tercer capítulo de La Sala Estamos acá con los rockeros de Glaciar ¿Qué tal muchachos? ¿Todo bien? Todo bien Muchísimas gracias por recibirnos en su sala de ensayo, su templo sagrado Hoy día vamos a hablar de los orígenes, vamos a hablar de rock, vamos a hablar de rock que no son No vamos a hablar de esta banda y mucho más Entonces, quédense acá en La Sala porque se viene bueno bueno Ya estamos entonces en el tercer episodio de la segunda temporada de La Sala Programa que pretende buscar a los artistas más reconocidos de la ciudad Quienes mostrarles que hay bastante power Estamos con los amigos de Glaciar Un aplauso para los chiquillos por favor Por los años de trayectoria Si pueden aplaudir Ahí sí Bueno, primero que nada para que nos conozcan Nombre amigo Patricio Miguel Cristian González Chiquillos, ustedes son Glaciar Vamos, hay tanta historia por contar pero vamos con algunas cosas, lo principal más o menos Esta banda tiene muchos años Sí ¿Cuántos años llevan de Glaciar ya? De Glaciar del año 97 ¿97? Sí, de 97 con el nombre Glaciar Antes habíamos tocado en otras bandas y de hecho siempre la banda ha sido conformada por mi hermano y otra Claro Pero han pasado muchos músicos sonidos por la banda Sí, esta es la última conformación que... Es la última, el último integrante El más secretito de Glaciar El más secretito de Glaciar Sí Que al entonces creo hace un... Tres meses o dos meses atrás Ya Oye, ¿y cómo nace esto de armar la banda Glaciar? Tiempo universitario, ganas de hacer rock No, tiene una historia un poco familiar en realidad Porque nosotros con mi hermano empezamos a tocar Desde que yo tenía 13 años Él tenía 15 Y me enseñó a tocar bajo Y él siempre tenía una inquietud de la música Entonces, como estábamos Éramos los únicos dos que podíamos armar una banda Comenzamos a tocar Y bueno, empezamos con una banda de punk Se llamaba Prófugos Luego derivó en Glaciar por un tema de estilo Por un tema de estilo Primero era un punk rock Inspirado mucho en el punk inglés Pero luego ya empezamos a asimilar otros estilos de música Como el noise, como el post-punk, etc Y ahí empezamos a componer de acuerdo a esa temática Ese estilo de música Ya Y claro, ahí nació el nombre de Glaciar en el año 97 ¿Por qué Glaciar? ¿A qué se refiere el nombre? ¿De acuerdo? No sé Es que fue como una lista de nombres que se hizo Es que en ese tiempo éramos ustedes, era mi primo Nosotros Y se hizo una lista de nombres Y los nombres que había Nosotros no lo gustó Tiene que ver con el sonido ¿O más o menos qué buscas hacer? Puede ser Sí Claro, que era el tono Como no te voy a decir La radio higiénica Claro Que tiene que ver mucho con la música Después adquirió más significado Claro Pero al principio no, al principio era con un tema sonoro ¿Cómo fue esa primera tocada? ¿Cómo se presentó Glaciar? A ver, la primera fue en el año 98 No, fue el que se hizo en el encuentro juvenil Que se hizo en el encuentro juvenil O sea, fue la primera vez que tocamos Antes habíamos tocado como trufo Pero en, no sé Bueno, tocamos en Puerto una vez Y en algunos lugares Pero la primera así como Glaciar fue en el 97 Que fue en el encuentro juvenil Que se hizo en el encuentro juvenil En el encuentro juvenil En ese tiempo se hacían muchos encuentros Y muchas tocatas en sedes Cuando nosotros tocábamos música punk Entonces participábamos de esas cosas Y claro, la primera tocada más grande Fue en el encuentro juvenil en el año 97 Tocaron dos bandas más Los experimentos, Epsilon Nosotros, y no me acuerdo que es esta banda Pero ahí ya se conformó el sonido de Glaciar En la sede de Rauwe se hacían hartas tocatas En el rock, me acuerdo Rauwe En la Lutero Ramírez Sí ¿Y cómo fue este, más o menos Tratar de armar un movimiento Estaban finalizando los 90 Estaba creciendo un boom de las bandas? ¿No fue, digamos, participar en este En alguna especie de movimiento? Quizás grabando sus primeros demos en cassette Dándose a conocer a la gente? Sí, de hecho, bueno, tenemos amistad Con varios de los músicos que estaban en ese tiempo Y que continúan haciendo música Derivado en otros sonidos quizás Pero en ese tiempo había bandas como Bueno, nosotros nos inspiramos mucho En bandas como Cura Fácil De hecho, un amigo personal Que se llama Rodrigo Cepeda Que el tipo tocaba Con Power Trio Y a partir de eso Nosotros quisimos empezar a hacer música Y bueno Aparecieron otras bandas también Que participaron en este movimiento Que algunas se profesionalizaron Otras quedaron en el camino Y claro, nosotros somos como los hermanos Macanas Los más por feo Además de la música ¿Ustedes se dedican a algo más? ¿Tienen otras cosas? ¿Otos proyectos? ¿Carreras? ¿Cosas que se hayan dado con los años? ¿Familia? Sí Yo soy trabajador social de profesor Trabajo en un sensual en Puerto Mano Sí, tengo una unaista que tiene 21 años Está estudiando en la Berset Y eso Yo soy profesor de lenguaje Hago clases continuamente Y tengo una hija que se llama Rafaela Que tiene 12 años Soltero Soltero igual Vasando el dato Amigo Bueno, yo Tengo dos en casado Tengo dos chiquititos De 10 meses Y bueno, eso Eso te... ¿Qué es el más chiquitito de la banda? Bueno, yo soy estudiante del colegio Las Pascales Y conocí a Cristian Me hizo clase Y también fue amigo de mi hermano Ah, super bien ¿Qué se siente estar con estos chiquillos? Digamos que llevan tanto tiempo haciendo música Tú vienes de chiquitito me imagino tocando Claro, no de tan chico la verdad Empecé en octavo con Cristian Y la verdad es que es una experiencia bastante buena O sea, los chicos me han venido enseñando estas cosas en el camino Lo que pasa es que en el colegio donde estaba antes El que nombró Pato Hicimos un taller de música Y en ese taller de música No sé El antiguo guitarrista que estaba con nosotros, Matías Mievil También participaba en ese taller Pato Otro chico que se llama Felipe Quiñones también Que está metido en la música ahora Y eran tipos bastante talentosos Que tenían como 12, 13, 14 años Ya estaban tocando Estaban tocando Y tocaban mejor que cualquier músico que llevan muchos años tocando Claro, y Matías por ejemplo ahora se fue a estudiar música Ya Miguel tocó un año con nosotros Grabó parte del disco nuevo que nosotros presentamos en octubre Y bueno, como se fue ahora Estaba tocando guitarra y Miguel tocaba la batería Patricio asumió la batería y Miguel asumió la segunda guitarra y los teclados Si quieres vamos a hablar de un tema que no... Bueno, ustedes están en la escena rock, digamos Quiero hablar de un local que desapareció hace poco, el antro ¿Qué significó para ustedes? Porque es un local donde... Estamos de luto Funcionó de cuna, me imagino Funcionó de cuna para muchas bandas de rock Después fueron ampliando un poco el repertorio, la gama Pero dejó una memoria importante en la escena rock de Acaozón, ¿no? Sobre todo por la oportunidad que le dieron a toda la gente de tocar Y de ir a una alternativa Que no sea discotequera donde puedes ir a escuchar música rock No sé si alguien quiere hablar No sé si alguien quiere hablar O sea... Quiere nada más El hijo del bar No, igual fue... Es que aparte igual de ir como un vínculo amistaco con un Eduardo de muchos años Pero... Y aparte de eso, por la banda O sea... Era como que uno Iba a ese lugar y era como que siempre encontraba algún amigo Porque era como toda la gente La mayoría de la gente que se movió como en la escena del rock así como en los 90 Estaba casi estudiaban para ello Entonces tú siempre lo encuentras ahí Aunque era metalero Aunque era lo que sea Era como que siempre te encuentras ahí un amigo Y era una buena onda Y últimamente también tuvo una apertura en términos de estilos musicales O sea... No sé... Por lo menos nosotros que nos dedicamos un poco al tema de la gestión como banda En el último tiempo vinieron bandas como Weirdgram, Pharmacos, Planeta No Que nos congenian mucho con el tema musical Averían un poco el abanico de estilo Que en un tiempo si estuvo en el antro De manera permanente Y no, pues abrieron mucho, como tú dices, el abanico de estilo Y la gente llegaba a escuchar esa música Y ya no eran los mismos tipos que estaban siempre Sino que... Gente nueva Gente más joven y todo eso Y nosotros como Glaciar Pues aprovechamos eso también En el verano fue muy provechoso Porque tocamos mucho con esas mismas bandas Como hacíamos el contacto La idea era esa Era generar un circuito de ida y vuelta Nosotros tocamos Ustedes vienen Tocan acá Nosotros pasábamos Backlight por ejemplo Y estamos esperando la oportunidad De también ir para allá en algún momento Las cosas igual se vienen de vuelta Un saludo entonces a toda esa familia rockera Está de luto digamos por el cierre del local Estamos esperando que abra No va a probarle que algo salga Chiquillos vamos a pasar a otro tema Ahora más técnico musical Vamos a ver si podemos hablar un poquitito Del sonido de Glaciar Una banda que lleva tantos años Sin duda tiene una evolución musical En cuanto al sonido Y que se yo Como ha evolucionado Glaciar Y con que estilo nos quedamos Hay algunas bandas que lo influenciaron Es súper difícil hablar del estilo de Glaciar Porque quien te escucha en la banda Generalmente dicen no sé pues rock Algunos nos tildan de pop Los tipos que son más rockeros Pero a nosotros A mí por lo menos no me perturba mucho el tema Sin embargo yo creo que algo que nos caracteriza Es el tema de la Aparte de la composición lírica Son las letras Que marcan una diferencia también Porque están escritos en formato de canción Ya no en formato de No predomina mucho el tema de sonido Sino que predomina mucho el tema de canción De estrofa, de coro, etc. Tenemos influencias inglesas bastante marcadas Que es como la música que nos gusta a los cuatro Ya, ya que tiene que ver con el post-punk El noise Y un poco también la música que predominó en un momento En Inglaterra El punk en sí Ese sonido medio cruz Pero también bien armado con efectos Y todo el tema No sé, ¿quién más? ¿Puedo decir algo? Bueno, básicamente las influencias son de ese tipo Con ese que viene por esa camina Con la banda inglesa Con la guitarra perfecto Con el bajo con el gesto y tal Ahora estamos tratando de innovar En colocar otros hiposolinos Con teclados Sintetizadores Ese tipo de cosas Entonces, básicamente Ese, como yo, definiría más o menos El estilo de la banda Y hablando del sonido de la banda Bueno, tenemos esta joya acá A ver si lo vamos a enfocar Háblenme de este disco Peregrina ¿Cómo fue el proceso? Esto vamos desde el nacimiento Desde la gestación de este bebé ¿Cómo fue el... Sentémonos cabros y hagamos un disco Promocionemos este asunto? ¿Por qué? Eso fue como... ¿Hay una inquietud? Eso fue como... Que lo que pasa es que no teníamos un registro físico de... Como banda Entonces... Un día después de una banda llegó Estabamos grabando nosotros con... Con... ¿Cristian? No Con... Ah, solo... Con Mati Con Mati Quisimos hacer esto Quisimos dejar plasmadas las canciones Que de repente no había pasado mucho tiempo Y no estaba plasmada en nada físico Entonces... Quisimos realizar esto De la manera más profesional posible De hecho ese disco tiene 12 canciones creo Y 8 son canciones que están grabadas O sea que están compuestas desde el año 97 en adelante No son canciones nuevas en términos de composición Sino que tienen... Son nuevas en términos de arreglo Claro Ya que las retomamos y dijimos ya Estas son las mejores canciones Las que más nos gustan a nosotros Y le hicimos arreglos nuevos Otro arreglos musicales Las guitarras, las nuevas fases Claro Y las 4 restantes Fue como bien democrático Estábamos en una sala de ensayo Un amigo De Translapsos Y fue como ya Tenemos 8 canciones Elegidas Tratamos de buscar 12 O de grabar 12 Como ya cada uno que haga una canción Con el sonido que más lo caracteriza Dentro de su influencia musical Ya Entonces Miguel hizo una canción Matías hizo una canción Hubo también y yo Y esas fueron las 4 restantes Y igual que Desde mi punto de vista Y las personas más cercanas Que han escuchado el disco Es bien significativo El sonido de cada canción Porque se parece a la música Que también a nosotros nos gusta Claro Porque tenemos igual Diferencia O sea, quien los conoce Puede decir Este tema lo hizo tal Si, de hecho ha sido así Que bien Aparte, de que hay cosas en común Hay cosas en común ¿Puedo leer esta diferencia En cuanto a música lenta? Claro, por ejemplo No sé Puedo hablar de Lugo Y yo De Lugo Muchos más fans De grupos antiguos Que están metidos En el tema del post-punk Ya Fanático de Bowie No se yo De Jesus and Mary Chain Etc Y ese sonido Yo también lo transformo En algo mucho más actual A mi me gusta mucho Interpol Que se yo Y son bandas más actuales Pero también tienen el mismo sonido Pero tienen una cosa más Más de los Del 2000 Y Miguel también Miguel también Miguel también Bueno, por el lado de Uber Muchos de los Smartphone Que es como Algo grande Igual No sé Los sonidos cambian Se actualizan Hay mucho de Ahora de la tecnología Que está beneficiando Que existan nuevas baterías Nuevas sintetizador Y eso Es bueno que las bandas también Se benefician de eso Entonces podemos decir Que ese disco se nutre de todo esto Este disco está disponible Para descargas Se está vendiendo Digamos No No Lo que hemos hecho Sinceramente lo que hemos hecho Con ese disco es regalarlo Ya No hay un afán De lucro en el tema Sino que Sacamos varias copias Y por ejemplo El otro día tocamos en Puerto Montt Ya Regalamos los discos Hemos tocado en varios lados Y siempre lo hemos regalado A la gente No lo hemos subido a descarga Porque hay varias cosas Que tenemos que afinar todavía Y arreglar del sonido Que queremos realmente ¿Respuesta positiva De este disco entonces Para la gente que lo escucha De tantos años? O sea es que Más que respuesta positiva Del disco Ha sido una respuesta positiva De las tocatas en vivo Sí Nos hemos dedicado Sinceramente yo creo Que hemos tocado desde octubre Porque estuvimos mucho rato perdidos también Desde octubre Hasta la fecha Hemos tocado por lo menos 25 veces En un momento así Hay algunas visitas Fuera de Chile también Sí ¿Qué relación hay con Bariloche? ¿Qué relación tiene Glaciar? ¿Tienen algunos compañeros allá rockeros? ¿Hay una escena allá? Sí Hay una escena bien potente en Bariloche Sí Es un lugar que Que uno conoce Generalmente lo ha conocido Porque Porque va a pasear Pero Yo sinceramente Claro Una ciudad que Es más conocida Claro por el ámbito turístico Las giras de estudio Pero había Hay un personaje allá Que me gustaría nombrarlo Que se llama Matías Barrientos Ya Que tocaba en una banda Hace muchos años Que se llamaba En Pero luego Derivó en otra banda Que se llama Ahora Que se llamaba también Porque se separaron hace poco tiempo Hace un par de semanas Ice Cream You Y Zipo Ellos con él Teníamos un vínculo Y él también tiene un vínculo Con varios músicos de la Ya Que se yo Con Coyote Con CMI Con varias bandas Claro Una banda ramonera De ¿Siguen tocándose a mí? Sí, sí, sigue tocando Es por ahí también Pero siguen tocando Y Y el mismo nos contactó Y empezamos a ser muy buenas amigas Y ahora somos Yo lo considero muy buen amigo Y También se dedica mucho A lo que también Nosotros nos dedicamos acá Como banda A gestionar Hay tocatas Tenemos que conseguir los equipos Instrumentos Que se yo Quedarse alguien en la puerta Para cobrar la entrada Es lo mismo que él hace allá Nosotros lo hacemos acá Y ha invitado también No somos los únicos Que han ido para ella Sino que han ido Varias bandas Ahora está en un proceso También de invitar A varias bandas punk Están grabando discos acá Y también nosotros le devolvemos la mano Si es como él ahí de vuelta Claro Y es bien interesante ir a tocar a Bariloche Sabes que el público es muy distinto al de acá ¿Por qué? Que tiene... ¿Qué hay de especial? Se prenden al tiro No, de verdad De verdad es una cosa increíble Nosotros no nos conocíamos Empezamos a tocar La primera Segunda canción La gente se acerca Hay alto respeto Mucho respeto Hay una exposición a escuchar bandas Que hacen temas Como difundir La diferencia que hay acá Es que acá como por generar Las bandas de color son las que... Los tributos Mucho... Mucho... Si le gusta Pero tiene la... La postura de acción Claro Y de hecho por ejemplo La primera vez tocamos como a las 10 de la noche Y había hasta gente O sea, acá a las 10 no llegan ahí todavía Porque tienen que tener como a las 12 en la grupo Si, si Es como que... Es como que... Tocante y la gente da Si, eso es lo otro Tiene una costumbre del carrete distinta Van a escuchar la banda Después se pone una carretera Pero aquí... La segunda vez cuando fuimos ya Hicimos un paso por Villa Langostura También imagínate Nosotros íbamos Igual íbamos con un grupo de gente De amigos Que siempre... Los que trabajamos juntos Y... Y fue tirarse a la piscina Así no vamos O sea... Los tipos no nos conocen Nunca han escuchado un disco nosotros Y nos fue bien Y la otra noche tocamos en Bariloche Con dos bandas más Y también nos fue bien O sea... Es un... Un... Un recibimiento distinto Al acá Una recepción muy distinta Perfecto Bien chiquillos Bueno estamos terminando ya este... Este... Este tercer capítulo de la sala Junto a la banda Glaciar Antes de pedirles una demostración De lo que mejor saben hacer Algo que quieran anunciar Alguna tocata Algún lanzamiento Algún agradecimiento Todo permitido Si por lo menos... Por lo menos yo... No se si que... Yo... A ver... Hay un grupo de trabajo Que nosotros hemos hecho con Glaciar Que... Que... Más o menos tiene la intención De profesionalizar un poco El concepto de grupo De banda Ya... Estamos trabajando con un amigo Que se llama Rafael Carrillo Que... De alguna manera Está haciendo la de Rody Estamos trabajando con Cristian Vargas Que pertenece a la pieza también Que es el dueño de este lugar Y... El que nos... Nos... Nos permite a nosotros ensayar Que también nos hace sonido Que es un amigo hace mucho tiempo Que... Grabó tres compilados de música Sornina Desde el año... 2007... El Osorno vive... Uno, dos y tres No han participado muchas bandas Eh... Y en realidad eso Yo creo... Que... En la escena musical El Osorno está... Muy viva En todo sentido Entonces... Me gustaría que el público Sornino Aproveche un poco eso ¿Me entiendes? O sea... Nosotros generamos muchas instancias Para tocar Toda esta gestión La hacemos... Como yo siempre denomino Autogestión A puro ñique ¿Me entiendes? Hágalo usted mismo Y... Hemos recibido respuestas Pero me gustaría que haya más respuestas Que sabrá más espacio Bueno... Claro Lo vamos a tocar Porque si no se ha tocado Hagamos tema del antro Pero... Básicamente era el único local Donde uno podía ir Y tocar profesionalmente Con un sonido bueno Con un buen barline Pero eso no... No lo vemos Si lo vemos Lo vemos en un pub Que lo único que se diga Es hacer cover Claro Entonces... De eso falta en realidad Que sabrá más espacio Para poder desarrollar La taberna La taberna Si... La taberna también Si... También la taberna Que se está abriendo Este tipo de cosas Si... Nos fuimos a tocar Con nuestros temas Si... Suena bien la taberna La taberna Si... La taberna pirata El santo laurel O sea... De hecho los dueños de los bares Generalmente son músicos O sea... O sea... Sergio... Un tipo de la taberna Está súper metido en el tema del sonido El Felipe Angulo El santo laurel Está muy metido en el tema de la música Bueno... Eduardo también Que fue músico Entonces... Esos mismos... Un buen movimiento nuevo Que hace autogestión Si... A falta de... De otro tipo de incentivos Queda uno ¿No? Mira ojo... No sé si es una crítica Bueno... Si lo planteo como una crítica Pero... El otro día fuimos a Puerto Moderna a tocar Nos fue bien Estuvimos con varios músicos de allá Un... Un gran amigo también Que es... El Gillo Que es vocalista de la Citrolla Y... Allá se mueve mucho la música En términos... Municipales ¿Me entiendes? O sea... Hay espacios donde tú llegas Te paras a tocar en la plaza El mismo Bariloche En Bariloche La gente lleva a sus parlantes Y se pone a tocar en la plaza Y hace música en la plaza Claro Los abiertamente ¿Me entiendes? O sea... Y eso es lo que realmente En Valdivia igual Digamos Claro, menos control Y más gestión de espacio Más permisos Para que los músicos Desarrollen su música En todos los lugares Claro Ha habido y por ahí Imagínate que el fluvial En Valdivia Estaba trayendo a... A tremendos músicos Y hasta ahora viene la segunda versión Entonces... Osorno carece de eso Ese es el problema Osorno carece de eso Como todo el mundo Libia Puerto Mont Y otro lado Exacto Entonces tenemos Los mismos músicos Estamos tratando de levantar la escena Claro Y bueno... Y bueno... El power que se... Que se imponga ante todo ese tipo de cosas Que bueno... Que los músicos sigan haciendo cosas Y felicitaciones a ustedes chiquillos también Por lo... Bueno... Uno por los años de trayectoria Dos por esto Y... Tres por esto también Que es muy positivo Sí Muy muy positivo Sí... Y... Y ahora les vamos a pedir Si nos pueden tocar un tema Eh... Que lo presenten digamos Y... Y... Y darles las gracias pues chiquillos Muchísimas gracias por recibirnos Eh... No porque nosotros queramos Sino que la gente se lo aprende Es un tema muy sonoro Muy... De oído Se llama Sangrar Ya... Listo entonces... Eh... Pucha... Muchas gracias a todos también por seguirnos viendo Eh... Los dejamos entonces con la banda Glaciar El tema Sangrar Esto es la sala Tercer capítulo Muchas gracias Un aplauso también para los chiquillos Muchas gracias Muchas gracias Gracias Tus manos me impiden sangrar, me cubren mi herida al morir Ajeno a tu voz y al dolor, despierto y beso en tu voz La cruel compañía y tu lástima, disculpan mi odio hacia ti Venero tus versos confiables, siento que vuelvo a sonreír Sobre tu voz me vuelvo Malditas palabras dichas Olores de obsesiones viste Y tus manos ahora me dejan sangrar Malditas palabras dichas Malditas palabras dichas Malditas palabras dichas Malditas palabras dichas Gracias por ver el video.